Las invito, los invito esta noche a hablar del corazón de Jesús, el corazón más grande, el corazón que nos devuelve la dignidad. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado, con dolor cargan nuestros pebados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso, amor que abre sus brazos y agujina, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso, quiero hablar de un amor generoso, que hace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Esperando la respuesta al encuentro, amor que abre sus brazos y agujina, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Ustedes. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso y agradable, amor que vence a la cruz. Quiero hablar de un amor generoso, que hace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Amor que abre sus brazos y agujina, quiero hablar de un amor generoso, que hace y cae amor a todos, buscándonos todo el tiempo. Y пойerte, una gracia amor a todos, cultura y agujina, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.